Hola, quería abrir una cuenta de ahorro. Bien pensado. Nuestro banco te ofrece una rentabilidad anual del 0,5%. ¿0,5%? ¿Pero la inflación no está en el 7%? Es decir, si os prestara 1000 dólares, estaría perdiendo alrededor de 65 dólares cada año debido a la inflación. Sí, pero esta inversión es súper segura. No gracias, prefiero invertir mi dinero en un fondo indexado al SP500, que da una rentabilidad media del 8% anual. Pues tienes razón. ¿Y tú dónde has aprendido esto? ¿De verdad no lo sabes? Porque sigo a Baj Javier.